No se habla de otra cosa, Lorenz Stroll está harto, está cansado de las excusas constantes de Mike Crack y tiene a Dan Fallows en su punto de mira. Como las cosas sigan así, me parece que va a haber consecuencias en un equipo, Aston Martin, que está en crisis. Quizás solo hay una persona que pueda salvarles y es este señor que sigue libre, Adrian Newey, que sigue sin firmar con ningún equipo, lejos de eso, incluso parece que se está enfriando lo de Ferrari. Escuchábamos declaraciones de Frederic Baser diciendo, bueno, nos importa Newey, claro que sí, valoramos su trayectoria, su talento, pero también valoramos el colectivo. Declaraciones de alguien que puede estar quizás un poco resentido con él. En fin, Lorenz Stroll lo va a intentar todo y evidentemente están entrando en escena otros equipos, Mercedes, McLaren, en todo el mundo intentando fichar al mejor, porque mientras el pez más gordo siga en la pecera, habrá pescadores intentando lanzarle el anzuelo para que pique. Y en este contexto, Lorenz Stroll, otra cosa no, pero músculo económico tiene suficiente para tentar con una cuantiosa suma a Adrian Newey. Veremos a ver si lo consigue. Lo que está claro es que no están contentos con el trabajo de un Dan Fallows que llegó con ideas frescas, muchas de ellas de Red Bull, lo plasmó en un coche maravilloso que fue el Aston Martin del año pasado, SMR23, que consiguió muchos podios, pero después han evolucionado mal. Han tenido muchos problemas para desarrollar tanto el coche del año pasado como este, de este año 2024, que empezó ya bastante discreto, que al menos tenía algunas virtudes, como lo bien que iba en Quali, pero que poco a poco se han ido diluyendo. Las pocas cualidades que tenía y ahora Aston Martin es un equipo que, los datos lo dicen todo, en las últimas dos carreras ha tenido menos puntos que RB, que el equipo B de Red Bull. Esta es la realidad para Aston, hay que agitar el árbol para que las cosas cambien, porque esto no puede seguir así para este equipo. Sobre todo es que si recordamos cómo estaba Aston Martin hace un año, es aún más doloroso. ¿Por qué? Pues porque precisamente hace un año ocurría esto. Hace un año del cómo medios, Fernando, cómo medios. No tiene ningún sentido que se ponga Llobre en un circuito en Mónaco y, bueno, pues en lugar de poner intermedios, como esperábamos todos, pusiera en esta parada medios a Aston Martin. Así se le escapó la 33. Según rumores, Danfalos y Crack tuvieron que presentarse juntos ante Lorenz Stroll tras Simola. Se dice que Lorenz está descontento porque las cosas no avanzan tan rápido como a él le gustaría. Puede seguir confiando en este proyecto, pero está viendo que las cosas no están llegando a buen puerto, ¿no? Y que lejos de una línea ascendente se está viendo otra cosa. Que, lógicamente, Honda es el atractivo que está en el horizonte, ¿no? El vigente campeón del mundo como motorista evidentemente pasa el proyecto de Aston Martin por lo que ocurra en 2026, porque Honda consiga diseñar un buen motor para esa temporada. Pero también para ese momento, para estar listo para ese año, necesitas unas estructuras que funcionen. Y yo creo que, al margen de que Aston Martin consiga algo que va a ser muy difícil, que es fichar a Adrian Newey o no, lo que tiene que hacer este equipo es encontrar un rol intermedio entre Danfalos y Mike Crack. Es decir, un mando superior que audite la labor de Danfalos. Y para eso, la persona ideal sería Matías Binotto. Información de hoy mismo. Según este medio, Aston Martin estaría intentando fichar a Binotto. El italiano podría convertirse en director técnico de Aston Martin. Según el medio, Binotto sería, por así decirlo, el supervisor de Danfalos. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Alguien que controle su tarea. Alguien que también tenga amplios conocimientos técnicos y que pueda saber por dónde está tirando y saber un poco controlar lo que pretende hacer, ¿no? Yo creo que es muy importante. Nadie esté diciendo que Danfalos de repente no sepa diseñar coches. Pero ponerle a alguien por encima de él me parece que es más que necesario en vista de cómo está Aston Martin, ¿no? Lógicamente, si las cosas fueran como inicios de 2023, esto no se plantearía. Pero en vista de que no está funcionando, pues hay que valorar esto. Aunque la tarea de Danfalos seguiría siendo diseñar el coche, Binotto podría centrarse en establecer las estructuras técnicas y trabajar junto a Martin Whitmars. Esto es crucial. Y yo creo que el propio Adrian Newey, a la hora de decidir un equipo, también está valorando esto. El rol que va a tener, cómo es la estructura de ese equipo. Al final, una persona sola, de esa persona, por mucho que sea Adrian Newey, no depende el éxito de todo un equipo. Tiene que haber ya unas jerarquías establecidas, una estructura bien delimitada en cuanto a cargos, mandos y puestos. Por eso, en esas está ahora mismo Aston Martin. Es lo que tienen que cambiar, tienen que modificar para intentar ser competitivos. La gente, lógicamente, está muy ilusionada con esto. Ya vemos muchos usuarios diciendo, recordando el dato, ¿no? De que Binotto fue responsable de la dirección técnica de Ferrari desde 2016 hasta el año 2018. Y durante esos años, ya sabéis, en el 17 y 18, Ferrari tuvo coche, estuvo peleando con Mercedes por el Mundial. Y, lógicamente, pues establecería un auténtico Dream Team, ¿no? Porque aquí tenemos a este Big Three, ¿no? Que montaría Aston Martin, que, lógicamente, sería la envidia de muchos equipos, ¿no? Con Binotto supervisando a Dan Fallows y también a un Eric Blanding que vino desde Mercedes y que, creo yo, personalmente, creo que se le puede sacar más, ¿eh? Porque fue alguien muy importante en Mercedes y quizás ahora no se le está viendo tanto en Aston Martin. Pero podría ser más importante con la figura de Mattia Binotto que otra cosa no. Pero está claro que sabe sacar lo mejor de todo el mundo, de toda la persona a la que dirige Mattia Binotto. Y sobre lo que decíamos antes, Adrian Newey, el deseado al que todos, quizás, parece que quieren, ¿no? También ha hablado con él, Lorenz Stroll, se ha dado cuenta de que necesitan un hombre con visión de futuro en la oficina técnica. Y, como decíamos, Mercedes McLaren, también Williams, es curioso cómo se ha metido ahí en la pelea por Adrian Newey, han hablado con él. Si Newey hubiera dicho, me retiro, no habría debate. Pero es que Newey, lejos de eso, lo que ha dicho es, me tomaré un descanso, pero después pretendo firmar con otro equipo cuatro o cinco años, ¿eh? Esto no lo digo yo, lo dijo el propio Adrian Newey, cuatro o cinco años. Según Amos, Ferrari ya no estaría interesado. Esto es última hora, estos son, bueno, pues, informaciones que estamos teniendo en los últimos días y que nos dejan esa sensación, que se ha enfriado mucho ya lo de Adrian Newey y Ferrari, pese a que había, bueno, pues, una unanimidad absoluta de todos los medios de comunicación, aunque nosotros no tuviéramos del todo esa sensación, de que estaba prácticamente firmado. O sea, que solo faltaba el anuncio oficial. ¿Qué ha dicho Michael Smith de Amos sobre Aston Martin? Ojo, porque me parece una muy buena lectura. Un poco el desglose que hemos ido contando sobre la involución de este monoplaza, que al final nos ha decepcionado mucho. Yo creo que todos esperábamos más de este coche. Si bien es cierto que ya desde que lo vimos en la presentación nos defraudó, esto era una base, como Ferrari. Quizás Ferrari tampoco era muy llamativo, pero el coche de este año mejoraba el anterior en que es más fácil de conducir. Bueno, pues Aston Martin empezaba con buena base para desarrollar y lejos de eso están yendo en la línea opuesta de Ferrari. Este coche cada vez es más difícil de llevar y está llevando al propio Fernando Alonso, como aquí le iremos, a cometer errores. El año pasado, antes de Canadá, fue esa carrera clave, Canadá, cuando llevaron un amplio paquete de mejoras y no funcionó. El coche era fácil de conducir y tenía baja degradación en cualquier circuito. Eran los fuertes, ¿no?, de Aston Martin. Pero comenzaron las mejoras, más bien peoras, y empezaron a ir hacia atrás. En términos teóricos, ganaron carga aerodinámica, sí que es cierto, especialmente con la última gran mejora de Imola, que era casi un coche B. ¿Cuántos meses estuvo Aston Martin trabajando para ese paquete de Imola? El gatillazo ha sido tremendo. Pero no se traduce en rendimiento en la pista, ¿no? Lejos de eso, Fernando Alonso tuvo ya en Imola muchos problemas para pilotar este coche. El coche es tremendamente difícil de conducir, se puede ver hasta Alonso cometer errores. Sería bueno para ellos dejar el coche como está ahora y centrarse en que sea más fácil de llevar, simplemente entenderlo. En Montreal, el coche volverá con la misma especificación de ala delantera que vimos en Imola. Se ha hablado mucho sobre este alerón delantero también. Vemos que este es el de Mónaco, que era el anterior, la especificación inicial, por así decirlo. En Imola llegó un ala nueva en la que habían estado trabajando, mucho más sofisticada, que la desecharon para este gran premio, pero que volverá en Canadá. Es decir, Aston Martin no se desdice de sus mejoras. Sigue confiando en sus evoluciones, pero creen que necesitan más tiempo en pista para comprender su coche y que en base a eso ya podían llegar los resultados. Lo que está claro es que no están contentos con esta situación, que están sufriendo mucho, que la falta de resultados está generando muchas dudas, sobre todo en el contexto en el que todo esto se produce. Con un Fernando Alonso que tenía mercado y que, sin embargo, confió en este equipo, anunció relativamente pronto la renovación por dos temporadas y, lógicamente, justo ha sido renovar y hemos visto un bajonazo. No solo de Aston Martin, por cierto, también del propio Fernando Alonso, que no está en su mejor nivel en las últimas carreras. Y esto también hay que decirlo, que Stroll le está superando. Vamos a ver cuánta paciencia, yo creo que aquí está un poco la clave, cuánta paciencia puede tener el señor Lorenz Stroll. Porque como esto sigue así, me parece que va a arder Troya y que vamos a tener una temporada muy complicada, muy difícil, sobre todo camino de ese año transición, año frontera, importantísimo, que va a ser 2025, hacia el año del cambio de normativa, para el que Aston Martin tiene que llegar absolutamente preparado.